Más, más, hey, ha sido dinero, ha sido dinero, me tiene loco, peligroso, mafioso Ha sido dinero, ha sido dinero, me tiene loco, peligroso, mafioso, ha sido dinero, ha sido dinero, dinero, eso es lo primero, segundo hasta tercero, no se puede dormir en eso, como voy a comer mi pan y soportar mi techo, si no me preparo para la batalla, de cada día, de cada noche, fuerza para mantenerlo, dulce golpes, trufaré en los siete días, si despertaría, lo haría, todos los días, claro que me encantaría, de la amistad te ayudaría, dudaría, primero llegarlo, después de ser seguro, buscaría dinero, puede congelarlo, sentimiento, razonamiento, solo para proteger lo que queremos, dinero, otra vez aprenderlo, si no me consumo, es lo malo, recuerdo perderlo, o más, ha sido dinero, me tiene loco, peligroso, mafioso, ha sido dinero, ha sido dinero, ha sido dinero, me tiene loco, peligroso, mafioso, ha sido dinero, 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 dinero Gracias por ver el video.